Nosotros lo que decimos es que SECHEP no habilita ningún suministro que no cumpla con los requisitos que son para el alta del servicio, uno de los cuales, el principal, es ser propietario de la tierra o tener una tenencia precaria o algún tipo de instrumento que nos permita a nosotros habilitar un suministro en una vivienda. Sumado a ello, tiene que coincidir la autorización o el título del terreno con los documentos del propietario que está solicitando el suministro. Es decir que, bajo ningún concepto, una tierra usurpada que no cumple con estos requisitos, reúne las condiciones mínimas para tener el servicio. Por lo tanto, nosotros no habilitamos ningún servicio que no cumpla con estos pasos, digamos. Por lo tanto, nos sorprendió las declaraciones de la señora Azula, con quien estamos trabajando coordinadamente en el municipio, en todo lo que sea alumbrado público, poda de ramas. Es decir que nos sorprendió un poquito en este momento esas declaraciones, creemos que es por un tema político, simplemente, queremos eso. Y lo que queremos es simplemente aclarar esto a la comunidad y ya vamos a tener oportunidad de dialogar personalmente con la señora Azula para ver cómo aclarar esto y cómo seguimos trabajando mancomunadamente, como lo vinimos haciendo hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.